La deuda es factible, es factible, tú tienes una propiedad y ya se le manda a un agente nubile. Quiero que veamos en este primer workshop, es cómo podemos sacar el valor. Yo conversaba aquí, ahora muchos de nosotros estamos en una escalera, ¿verdad? Y vamos subiendo, y como que dando paso. Y llega un punto que es tan alta, ese calor donde vamos, que tenemos miedo. Nos cuesta decidir, nos cuesta dar un brinco, porque si nos caemos allá arriba, no sabemos cómo nos vamos a volver a parar. Y ese miedo, o esa falta de información, o esa incertidumbre, me frena el crecimiento. Me frena el proceso de lo que yo he querido lograr. Pero cuando le pregunto a un familiar, a un amigo, a un hermano, que me quieren ayudar con todo el amor del mundo, me dan una respuesta desde su punto de vista. Pero no han pasado por ahí. Entonces, ¿qué debo yo de hacer? Preguntar en estos workshops. Que quizá hay algunos, que están más para arriba, que viendo la experiencia de ellos, cómo ellos pudieron romper el miedo, pues entonces me ayuda a escalar. No solamente lo que dice Calderón. Entonces, ahora sí, yo pude absorber el valor. Y ese valor, me lleva entonces al siguiente escalón. Calderón, ¿es factible? ¿Es factible? ¿Tú tienes una propiedad y ya se me vendó a un agente nubileo? No. ¿Cómo yo la fuera a vender? Esa es la pregunta. Ahí es que voy. Es una buena pregunta. Yo tengo una propiedad, pero yo quiero es no venderla. Yo quiero soltar el problema a otro. ¿Qué es otra cosa? Entonces, el otro, que supuestamente es el que me va a ayudar a resolver el problema, no tiene como que la herramienta para vender eso. Una botella de agua, ¿cuánto cuesta? 15 pesos. 15, ¿verdad? 15 a 10. ¿Verdad? 15 pesos en un colmado. ¿Cuánto cuesta esa misma botellita en un restaurante? 50, 100, 120. ¿Verdad? 100. ¿Cuánto cuesta esa misma botellita en un hotel de lujo? Dubai. ¿Cuánto cuesta? 500. Ajá. Y cuando yo soy la última botella en el desierto, ¿cuánto cuesta? Infinito. Entonces, aquí cuesta un millón, ¿verdad? Porque o se la beben o te mueren. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la de 15 y la de...? Nada. No hay una diferencia. Es igual, claro. No hay ninguna diferencia, pero hay... Si son iguales, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué taja vendió más caro es a quién se la estoy vendiendo? ¿Quién tiene el momento emocional más grande o quién tiene algo que monopolizo sí o sí? ¿A quién le estoy comunicando el producto? ¿Sí o no? Entonces, cuando cambio mi producto al tajareno y lo comunico a una audiencia, que busque y no encuentra, encuentro el oro. Yo lo voy a llevar al español ahora. Nosotros rechazamos el sol. Estamos como cansados del sol. Y yo no entiendo cómo estos rusos vienen para acá y están así, en el malecón. Abierto. Lo que para mí no es valioso, lo que para mí yo lo veo como monte y culebra. Paloto tiene oro. Entonces, si voy a colocar un vendedor que me ayude a vender esto, es un vendedor que tiene que tener mucha influencia en el mercado que está lejos de aquí. No, nosotros dominicanos. Nosotros no valoramos nosotros mismos. Entonces, si un vendedor, pero que venda fuera. Que la razón de ser él sea la diáspora, porque aquí lo va a vender más caro. O sea, viene un alemán a Sosúa a comprar el mismo terreno que yo tenía sembrando plátano. Entonces, lo compra por Pukiti. No me está comprando el terreno. Me está comprando el ambiente de Sosúa. No me está comprando el terreno. Me está comprando la playa, la cercanía a las cosas. El terreno es un instrumento para poder tener acceso a eso. A las mujeres, a las bebidas, etc. Entonces, que yo no estoy en eso, pero él sí. Entonces, el vendedor debería de apuntar mucho al mercado Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá. Donde mi terreno es escaso. Porque el que está en Francia, cuando voy a buscar un terreno, ¿cuánto cuesta en Francia un terreno en mil metros? ¿Cuánto cuesta una casa fuente mal en Miami? Cinco, seis, siete milloncitos, ¿verdad? La barata. Y aquí, entonces. Entonces, pero cuando le doy la exclusiva de venta a uno como yo, en español, ¿qué puedo esperar? Va a remar muchísimo y no lo va a encontrar. Entonces, fuera. Cambiar audiencia del mercado. Lo mismo es lo que digo de los conciertos. Cuando viene para acá un artista, Mar Anthony, Juan Luis Guerra, quien sea, ahí están los fans que compran la VIP, que le caiga el sub dólar. Hay mil dólares de presentes del playa y otros que ni empujaban. Son chinos. Entonces, tienen que remar mucho los vendedores cuando le están hablando al cliente equivocado. Y ahí peleemos tiempo. Ahí yo decido. Yo le digo, vamos a bajar el precio, Alan. ¿Por qué no se está vendiendo? Vamos a ponerlo más bajito el precio. Y ahí comienzo a pelear yo. Y no yo bajarlo. Al contrario, yo subirlo. Pero háblale a esto. El tema de nosotros, y qué bueno que lo mencionas, el tema del miedo. Sí. El miedo de nosotros es prácticamente la tasa hipotecaria en estos momentos. O sea, la tasa hipotecaria yo me la encuentro bastante alta con respecto a hace 18 o 20 meses. Sí, sí. Y coño, o sea, uno tiene un capital, pero uno quiere decapitalizarse totalmente para invertir, ya sea para vivienda o negociar. Sí. ¿Quiénes raíces? O sea, sea cual sea la razón popular que uno quiera invertir un dinero, uno quiere decapitalizarse. Y una tasa, una tasa a un 3,75, un 4,50, de, qué sé yo, de 8 millones, son 100 mil pesos al menos. Entonces, ¿qué? Sí. Es fuerte. Ahí yo le voy a dar dos sugerencias. Dale. A veces yo digo, no es que la tasa es muy alta, es que el negocio que tengo no es lo suficientemente bueno para que me pague la tasa y me sobre. Cuando sé que no puedo vencer la tasa, porque no la impone yo, la impone el Estado, me obligan, el mundo conspira contra mí, o sea, no puedo. Entonces, lo comienzo a ver del otro lado de la tasa, del otro lado, qué negocio hago que sea lo suficiente que venza la tasa y lo logre. Esa es una forma. ¿Ok? Porque al final lo que estoy buscando es rentabilidad. Quiero meter mi dinero para sacar. Otra cosa es tratar de sacar el banco del juego, que es lo que yo propongo. Por ejemplo, vamos a verlo así. El objetivo que yo estoy buscando aquí es la rentabilidad. ¿De qué manera lo invierto para sacar? El camino para lograr la rentabilidad es ganarle al banco. ¿Qué es eso, Calderón? Bueno, que el banco me dice, mira, Calderón, estos 10 millones que tú tienes, no lo inviertas, tráemelo a mí y yo aquí a través de un certificado financiero te voy a dar un 30%. ¿Verdad que sí? Muy ching. O sea, que por cada millón el banco me va a dar más o menos 2.400 pesos. No, menos, promedio, muy poquito. Yo estoy obligado a dar solo el banco porque no tengo la idea. No sé. ¿Qué voy a hacer? No encuentro aquí otro camino que me ayude a duplicar eso. Y por ende, más del 60% de nosotros, ¿qué hacemos? Banco. ¿Cómo va? Principalmente los que no tenemos mucho tiempo para experimentar o para arriesgarlo. O sea, si yo tengo 80, 90 años, no puedo estar pasando para la... O si tengo un empleo, si tengo mucho compromiso, no puedo inventar. Tengo mucha deuda, no puedo inventar. Y el banco gana. El banco coge ese dinero, ¿verdad? Hace operaciones financieras y lo convierte más o menos de un 0 a un 28%. El banco paga intereses, paga empleados y hace multimillonario al dueño. Porque lo que él vendió en un 3% lo está cobrando en un 28%. Ahí es negocio, pero para el banco. Entonces, esa es una, ¿verdad? Ya lo he entendido por ahí. Cuando yo veo la otra cara, yo digo, si yo puedo lograr tener un terreno, y en ese terreno desarrollar base, X, apartamentos locales, una fórmula, no me voy a especificar en nada. Y yo a través de esa fórmula puedo duplicar o triplicar o cuatriplicar lo que me da el banco, pues lógicamente yo cojo mi millón y chao banco y lo meto aquí. Porque estoy duplicando y duplicando, es eso. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no necesariamente para hacer un negocio necesito el banco. Un barrio, de aquí, o una zona. Aquí tenemos en República Dominicana mucho más de 14 millones. De los 14 millones, cuando yo me voy a un barrio en específico, ¿verdad? Un barrio puntual en específico, no hay 14, menos del 1% es un barrio. Yo me doy cuenta que en un barrio viven 100.000 personas. ¿Qué necesitan esas 100.000 personas para poder vivir? Todos dicen, ah, necesitan apartamentos. Y muchos de nosotros construimos apartamentos y se rentan. Ah, necesitan, si hay muchos apartamentos, necesitan locales comerciales para poder sustituir. Salud de belleza, ferretería, supermercado, social. Cuando voy viendo toda la lista de cosas que necesita la audiencia, la última, la menos importante, son las menos atendidas, que son la parte social. Y ahí es donde yo digo el sistema Fast Track Dog. Cuando toda esta gente, yo digo, de estos 14 millones de personas, ¿cuántos cumplen años? ¿Cuántos? Toditos cumplen años, ¿verdad? Si todos cumplen años, ¿dónde los celebran? Los hijos, los nietos. Nadie piensa en eso. ¿Por qué algo tan chiquitico y está tan de último dentro de las necesidades de la audiencia que no le ponen asunto? Y ahí es una gran oportunidad. Pues entonces cojo un terreno y en vez de gastarle 8 millones de pesos en construcción o pedirle al banco 8 más y endeudame. Entonces cojo un terreno vacío, lo cerco, le meto una piscina, le meto un jacuzzi, le meto un kiosco, los ciegos, le meto un jardín y rento esto. ¿Para qué? De niño, le decían, ¿qué tú quieres hacer mañana? ¿Cómo tú quieres hacerte rico? ¿Vendiendo papel higiénico o vendiendo helicóptero? ¿Qué dice el niño? No, helicóptero. ¿Por qué, verdad? El ego, ¿verdad, rico? Pero, ¿cuál es jamás? El papel. Es mundial el papel. Todos consumen un papel. Entonces, ¿cuál es jamás? Entonces, ahí es que está el tema. Cuando yo logré separar el cableado de mi gusto y acercarme mucho a los datos de mercado, un poquito. Nosotros tenemos la sangre de emprendedores. Es el odio miedo que bloquea uno. Y por eso en realidad nosotros estamos aquí. Para ver cómo limitamos lo menos posible sabiendo que no conocimiento de nadie. Porque eso es lo esencial. Es el tema, que uno sabe. Y sueño, güey. Si saben que no despego. Exactamente. ¿Qué negocio tienen? ¿Qué han pensado? ¿Cómo quieren lograr la rentabilidad? ¿Dónde están fallando para poder ir al punto específico de ustedes? Alan, cuéntenme un poquito. Díganme. O sea, aparte del apartamento que quieren hacer, aparte, ¿por dónde ustedes sienten que pueden empujar el barco? Tenemos capital. Lo que tenemos más es ideas. A ver qué nos puede convenir. Antes estábamos en el 94. Estábamos para Jicome. Sí. Sí. Y estábamos viendo terrenos allá para ver que podíamos invertir en eso. Incluso también teníamos planeado comprar un apartamento porque todavía no tenemos algo propio. Sí. Lo hemos alquilado. Y siempre tenemos como un año en eso. Año y medio. Proclastinando. ¿Qué bueno eso? Proclastinando la compra. ¿Qué bueno? Muy bueno. Lo voy a aplicar ahora. Ah, ok. Y nada, quise venir acá porque te veo mucho en YouTube. Y yo decidí, bueno, vi la música en Instagram y le comenté a Alan. Y yo, mira, vamos para allá para ver qué podemos sacar de él. Ok. Miren. Yo entendiendo los errores que pasaban antes, yo puedo entender cuál es el camino que yo tengo que tomar. Antes, en el tiempo, este es el tiempo, ¿verdad? El tiempo se marca así. Y en el tiempo, el error que pasaba antes es que cuando íbamos a elegir un terreno, lo elegíamos en función a mis raíces, a veces. Ah, yo soy de Jicomé. ¿Eso es de Jicomé? No. Mi familia. La familia de Jicomé. Yo me siento como identificado, como el caso de Darlin, ok, que también tiene familia interior. Y así. Y como yo soy de ahí, yo siento que ese es el camino. Y agarro y compro, le digo, Alan, vamos a comprar y comer. Lo que me está impulsando no es un monopolio de un negocio, sino una relación social. El amor a mis raíces, a donde yo vengo, a eso. Y ahí, fallamos, ok. Fallamos. A todos nos pasa. A mí me pasó, o sea, eso no es una cosa normal. Otra cosa, que después que lo compro, lo compré, yo decía, yo lo que creo yo, que eso lo voy a acordar en el proyecto de él, es que aquí lo que se debe hacer es esto. Apartamento de tres, de dos, de una. Y hacía un apartamento en función a mi gusto, no a los gustos del mercado. Y cuando pasaba eso, también fallaba. Porque entonces yo veía que todos en Jicomé tenían apartamentos de tres habitaciones. Bueno, yo tengo que hacer lo mismo. Porque aquí lo que parece que funciona son apartamentos de tres. Y no es así. Entonces, hacía el apartamento de tres, en una ubicación equivocada, y entraba en una guerra de precios. Porque entonces el de al lado se alquila más barato, y yo tengo que bajar el precio para que el mío se alquile. Y perdía. Y lo último que pasaba después de eso, era que no me daba cuenta que el edificio, o los apartamentos, o lo que hice aquí, ese costo que yo gasté ahí, ese mismo costo, si yo lo hubiera puesto el edificio en otro sitio, el edificio me hubiera costado lo mismo, pero aquí yo lo hubiera sacado cuatro veces más. Porque los blogs son blogs en todos los lados. Cuando yo digo en los videos, cuando yo compro un blog, ah, Carderón, vamos a imaginar que un blog cuesta un peso. Y compramos el blog. Un peso. Si pongo el blog. En New York. Puente Central Park. Especio de blog. Yo lo digo mucho. Va para arriba. Si lo pongo en Haití. No me puedo echar desde Haití, pero en Haití, como está la situación ahora, ¿qué va a pasar? Va para abajo. ¿Quién fue que me agrandó el negocio? ¿El lugar o el blog? Entonces, el yo tomar la decisión de comprar un terreno en un lugar por algo bonito, que esos son mis sentimientos, me hunde. Calderón, ¿cómo usted me va a decir eso? No, ya a mí me pasó. O sea, no es que... Es algo normal. Porque uno, en el momento, está tan emocional, me lo están dejando barato. Es al lado de la casa de mi papá. Tengo el dinero ahí. Hay que tratar. Entonces, yo les decía, es muy bueno que ustedes hayan dicho, no compro. Y que estén un año y medio dando vuelta. Porque lo que me están diciendo, decía a mí, es que son prudentes. Que no se dejan influenciar tan fácil. Que son muy precavidos. Porque saben lo que le ha costado eso. Entonces, si yo me fajo muchos años de trabajar, o lo heredeo, como sea, y tengo el dinero, lo que espero del dinero, es que me devuelva, ¿qué? Rentabilidad. Y la rentabilidad que me devuelva, esa rentabilidad también, voy a hablar de eso. Quiero rentabilidad, pero esa rentabilidad la quiero con qué? Con lo que decía él, con paz. Rentabilidad. Porque entonces a veces nos metemos en negocio, que nos da mucha rentabilidad, pero no tenemos tiempo. Ni para la familia. Ni para la familia. Ni para irse a una playita. Ni para coger un avión para allí. Ni nada. Entonces, primero comienzo a entender cuál es la vida que yo quisiera. Y después analizo si ese negocio me la permite. Porque si me meto en un negocio que tengo que pasar demasiada palanca, que no me da tiempo para respirar. ¿De qué me sirvió el dinero? La fatiga. Tanto nada, morir en rodillas. Entonces a veces hay negocios que sí me permiten quizá menos rentabilidad, pero vivo. Cuando tengo poquito, tengo que buscar la propiedad más chiquita, el terreno más chiquito en la mejor zona que mi bolsillo pueda comprar. vuelvo a repetir. Tengo que dedicar mucho de mi tiempo de ustedes de salir a buscar la propiedad más chiquitica, el terrenito más chiquito en la zona más cara de Isabel Gicome. O de Santiago, o de San Francisco, o de aquí. Aquí es muy difícil. No voy a hablar de Santo Domingo porque eso da odio. Entonces dentro de mi presupuesto, ah, Calderón, pero que yo nada más tengo cuatro millones. Nada más tengo cinco. Nada más tengo ocho. O lo que tenga. Con ese número, ¿dónde es que puedo pisar? Ahora, nunca, aquí pongan mucha atención, nunca le voy a comprar a terrenos que estén publicados en las redes. ¿Y cómo Calderón lo encuentro? ¿Quién me dice? ¿Cómo lo encuentro? Vamos a pensar todos juntos aquí, venga. A ver, no vamos a fundir el cerebro ahora. Porque, ¿qué pasa cuando yo le compro el terreno a Darling? Ah, Darling publicó su terreno, que está en Coroto, que está en Supercasa, que está en Facebook, que está por todos lados. ¿Y qué pasa la otra vez con Darling? El país entero llamando a Darling para comprar el terreno. ¿Qué hace Darling? Yo aquí no, no, eso yo no voy a rebajar porque, claro, y él está así. Porque descubrió que él lo llama a mucha gente. ¿Verdad? ¿Qué pasaba en el colegio cuando estábamos chiquititos? ¿Eh? Ustedes la sembran. Ah, que cuando estábamos en el colegio, cuando yo sentía que yo era la atracción, ah, no, ya para hablar conmigo hay que, hay que, porque yo me, ¿verdad? Pero llegó un punto que nos mudábamos del barrio, nos íbamos para otro colegio y como que se acabó la magia y ahora, anodado yo, me adapto, soy humilde, me río y todo. Yo voy a comprar puntos de reno, si está muy publicado, si está muy todo, llama y nadie quiere bajar. Pero cuando yo comienzo a tocar la puerta de ese que no está vendiendo, yo voy a, aquí lo hacemos, vamos a un sitio, por ejemplo, importante. Le voy a hablar a un ejemplo general, Bonao. Ok, vamos a un sector, un barrio, importante, bueno, y vemos que hay calles, ¿verdad? Verticales y horizontales. Ninguna tiene letrero, ninguna está publicada, o sea que ninguna está ofreciendo dinero y yo mando el chofer, bien vestido y le digo, mira, esta es una de la compañía, tiene una carta de intención de compra para la propiedad. La compañía conductora ofrece tanto, él la ve, la abre, analiza si en ese momento detrás de esa familia que no lo sabemos hay un problema, Dios no lo quiera, un cáncer, una situación, necesitan liquidez y ¿qué va a pasar? Entonces, de 100 puertas que yo toco, 98 van a decir que no, porque le voy a ofrecer siempre la mitad de lo que cuesta, pero hay dos que sí, entonces yo acabo de comprar una propiedad, sí, pero ¿qué fue lo que hizo la diferencia? Que esa propiedad estaba aquí en Condía, nadie le tocó la puerta para bailar, nadie, nadie, entonces, ¿cuál es mi trabajo? Yo cojo un día, me levanto, preparo una carta de intención de compra, prescribo muy formalmente, si no creo yo, mando una persona, un chofer, y le toco la puerta, venimos a la compañía, no tenía intención de compra, un regalo, y se la dejamos ahí, y así voy sembrando, ¿qué va a pasar? Que en esa carta, voy a colocar un teléfono que no es el mío, es un teléfono exclusivo solamente para que cuando suene eso, pescamos, cuando voy al mar, ¿qué hago? Te digo las redes, me voy a dormir, ni mente le doy a eso, cuando eso suena, es que hay alguien que dijo sí a la mitad del precio, pero no hacemos la tarea. El plan inicial que yo tenía era levantar una pequeña plaza comercial, y bueno, yo creo que yo estoy listo para hacer una plaza ahí, y que no los frutos porque quiero hacer mi compañía, y luego era la idea que va a seguir, pero en su debido momento. Parque abajo, el segundo nivel para la compañía, y el tercero, el cuarto, está como se va a alquilar, es una cosa, me ayuda, me aparece con la otra. Y me está escuchando Calderón y ahí se dice el no, ahora no podemos iniciar el proyecto, ¿a qué tú te dedicas primero? Bueno, yo lo veo es prácticamente tope de cocina, tengo una compañera que trabaja con mármol, canitos, todo lo que el cliente quiera suministrar yo lo pueda resolver, vamos a trabajar con eso. ¿Cómo? primero tienes que trabajar en lo que es lo que te renta para que no vaya a hablar con los bancos, o no descapitalizarte en esto, que quizás en este momento no te va a dar resultado, te va a quedar sin nada, ni la compañía va a echar para adelante, ni el proyecto tampoco, porque todavía en este momento no está listo para poder darse a flote. le digo, guau, le digo yo, me están dando la respuesta que yo en realidad lo buscando, y ella opta en una zona que le da a los cuadros, si el otro viene, tú vienes a la plaza de Yaiche, y después se queda con un pasivo. ella lo que yo andaba buscando, porque hay muchos ingenieros, muchos arquitectos, hay muchos de todos, y yo lo que andaba buscando es la conciencia, de que por los videos, que segunda vez te comparto con él, y tengo como dos meses viendo la página en Instagram, y bueno, yo le voy a ir para allá, y lo que yo andaba buscando no es que me digan a mí que cómo se me va a distribuir, que me digan lo que yo, lo que en realidad en el momento yo tengo que hacer, tanto con mi proyecto de ingeniería como en mi negocio. Y yo lo asimilé porque yo sentí que me dio la respuesta que yo andaba buscando, y que yo, y lo que me hace falta para la compañía, yo poder evolucionar más rápido, porque yo tengo el potencial, pero la educación que uno tiene es muy básica, a lo mejor que no enseñaron a negociar y a hablar con gente, y ese es el error que tenemos nosotros. No nos enseñaron a hablar con gente, uno quiere hacerlo todo uno, 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 y hay que tener fracasos grandes. Para un ser delante tiene que buscar alternativas e información, e ir viendo videos, y videos, y a veces uno ve tantas cosas que uno dice quisiera verla. Y es así, uno puede ver los frutos. Y uno dice, es que yo no veo este y yo, este que tienen, pero tú lo ves, ellos tienen, pero no tienen tiempo. Están desbaratados. Emocionalmente, físicamente, pero tienen una fortuna en un banco. Y yo siempre, el problema mío es, la disputa es, entre el dinero y el tiempo. Yo no voy a tener dinero para disfrutar, entonces nada más voy a conseguir yo por el medicamento. Yo tengo que buscar alternativas, tengo que buscar gente que me ayude, me ayude, yo tengo el potencial, tengo que fajarme, tengo que buscar la vuelta. Yo no sabía de la mano de la pulidora, porque eso fue lo que yo vi. El jefe mío que ya pulidora, 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 y tenía su recurso. Por lo que es con mi vida. Y ahí batallando, batallando conmigo mismo, batallando, y a veces el problema es que uno quiere sentir que andamos uno solo que lo puede hacer bien. Y uno solo, y uno solo, y uno solo. Y yo no, no, es que no me busca gente. Yo tengo, yo tengo que buscar gente, yo no puedo. Yo no le dedico tiempo a mi familia. No tengo tiempo ni para mí mismo. Tengo que ir a buscar gente que siempre no trabajamos que yo. Ahí ese es un punto. Ahí ese es un punto. Ahora vamos a entrar hondo. Ese es el punto. ¿Cuál es el tema que veo? Cuando en una mesa hay varias sillas, que es mi equipo, de eso yo, si lo que están en la mesa, yo soy el más inteligente, hay problemas. Yudelka, hay problemas. Porque lo estoy diciendo que estoy contratando gente básica, muy barata, que al final van a tener que consultarme para poder hacer. Entonces hay problemas. Yo tengo que ser el más bruto del equipo, del nivel mío para arriba, porque así yo puedo descansar en el otro. Como decía él. Entonces sufrimos mucho cuando estamos en una ecuación, en el rubro que estén, ya lo vamos a ver en detalle cada uno, y es porque pasa a Calderón, pero es que yo no puedo contratar gente porque son muy caros. Entonces es mejor uno caro que me dé cinco X más para atrás a uno barato que yo tenga que estar remando cuatro veces. porque a largo plazo no va a subir. Entonces lo primero que tengo que hacer es también. Hay otro caso que será que en nuestro equipo tenemos el clásico osito cariñosito. Yo no la puedo despedir porque ella es muy buena y entonces ella mira que tiene entonces yo le doy una oportunidad y ahí y él es muy amigo mío como veíamos uno de los agentes que siempre andaba conmigo, un muchacho bueno y le vamos dando largas y mezclamos los afectos con el negocio y eso es agua y aceite. Entonces por un acto de caridad que es humano que está muy bien mantenemos una posición una pata débil y la empresa no va. Entonces se afecta a ella y afecta a todo el equipo. Entonces cuando las empresas son pequeñitas los equipos son pequeñitos tienen que haber más talento todavía. Gracias.